y yo que que de tiempo sin hacer un vídeo hablando a cámara ha llegado el día por fin como habréis dicho ya en el título hoy lo que vamos a hacer es una review sobre las cream prime grips pero enfocadas en el finger que no sabe lo que son las cream prime grips pues bueno hay muchísimos vídeos ya en youtube hablando de esto pero yo lo explico los chicos de cream prime grips a lo que se dedican principalmente es hacer lijas de skate que no te rompen las zapatillas porque digo lijas porque no son una lija como tal sino que es una especie de goma con texturas ahora lo veremos en detalle y bueno tiene muchos beneficios entre ellos que se puede reutilizar y que no te rompe las zapatillas y diréis bueno en skate sí que podemos encontrar beneficios sobre todo el que no te rompa las zapatillas pero en fin qué beneficios podemos sacar pues vamos a verlo aquí tengo la tira ahora veréis unas tomitas en detalle para que veáis lo que os digo de las texturas y lo que vamos a hacer es ponerla en una tabla vemos cómo se pone si son fáciles de poner cómo funcionan por supuesto tenéis más información sobre ellos en su página web que os la voy a dejar en la descripción del vídeo para que le echéis un vistazo además es un proyecto social bastante bonito por cada lija que venden donan otras a skaters en regiones en vías de desarrollo que hoy está de lujo así que mucho apoyo a los chavales y bueno vamos a testearla en el finger a ver qué tal va bueno para ello pues necesitamos un finger en este caso de utilizar una tabla nueva que tenía por aquí de origen saludito para tony y nada vamos a ponerla y vamos a ver el proceso a ver si no es muy tedioso y a ver cómo funciona así que let's go tableta nueva y la tira de cream prime vamos a verlo bueno aquí estamos me he hecho un trípode aquí de categoría para recoger este ángulo lo primero que vamos a hacer antes de ponerlo es enseñaros la comparativa esto es un tape normal y corriente y este es el cream prime como podéis ver tienen como unas texturas como unos patrones ahí de burbujitas este pues simplemente es tec normal que es un tipo así como de neopreno también como una goma para que os hagáis una idea me recuerdan a las palas de ping pong ese recubrimiento que se le pone mucho más duro esto es como un papel básicamente este pues es un poquito más azul lo que tiene más material cuanto al grosor si se puede ver bien diría que es un poco más fino que el tape genérico a día de hoy tapes muchísimo más delgados pero comparándolo con el tape genérico diría que es un poco más delgado el cream prime y bueno de hecho esto vamos allá no vamos a a ponerlo vamos a aplicarlo a ver qué tal a ver cómo se despega muy pegajoso imagino que aún no tendrán una versión de finger como tal simplemente serán recortes de las lijas de skate de las que hacen para skate ya lo tenemos ahí aplicado está puesto tengo miedo no sé cómo hacer los agujeros pero bueno vamos a ver qué podemos maquinar ya está pegado voy a probar a ponerlo como yo lo haría normalmente un tape normal yo cogería mi lima mi lima del japo que esta ya tiene mucha guerra dada como podéis ver y con esta pues voy a intentar marcar la tabla a ver si así saldría en principio sí parece que sí puede que me lleve una sorpresa huele a caucho quemado bro ahora es cuando pongo la cámara rápida imagino es muchísimo más difícil de poner que un tape normal bueno chicos bueno al final de darle mucha caña con el con la lima pues se ha sacado es el mejor grip yo que he hecho nunca pero bueno al final a base de darle así fuerte ha salido para que veáis lo fuerte que es el pegamento que en un momento se me ha quedado aquí pegado y me llevo a la pintura de la tabla tío ya está puesto al menos ahora el siguiente paso es hacer los agujeritos lo que yo uso normalmente es este destornillador para los objetivos de cámara que tiene un aguijón bien puntiagudo y bien fino pues con esto es como marco yo los agujeros normalmente a ver si tengo el mismo resultado si lo atraviesa bien ois cuesta un poquito pero sale y ahora desde aquí marcamos empezamos proceso tornillos y cojo la llave tenemos el tornillico ¡Uepa! a ver si pasa esto por aquí bueno está costando pero vamos con todo para dentro entró entró pues lo mismo con los otros siete bueno al final antes le he puesto dos tornillos porque es la moda la moda es ser un puto vago y le voy a poner los ejes estos que son un montón de caros y no me patrocinan y también unas ruedas de estas que también son caras y tampoco me patrocinan así que let's go bueno el proceso de montar los ejes es el mismo no hay más misterio ¿sabes? esto no tiene misterio de hecho voy a recomendar poner los dos tornillos uno aquí delante y otro detrás porque si ponen los cuatro pasa esto al ser tan densa la... digamos el grip este pues como que coge las vetitas que hay abajo de pegamento y las enrolla ¿sabes? y se queda aquí como una burbujita entonces al tener estos dos no me ha pasado pero al meter los cuatro sí que sí que ha quedado así mira un trozo de techo y montamos las ruedas de cicas que tampoco tiene mucho misterio más allá de que mis ejes están un poco tristes necesitan asistencia médica y para adentro ah y listo tremendo set pues chicos ya está el setup montado con el clean prime grip y he liado una tremendísima os voy a contar al final el eje se lo he tenido que cambiar como veis ya no es el... no son los mismos he cambiado el eje completamente porque estaba pasado de rosca a la base y se caía era montarlo hacia así y se iba el eje así que bueno lo he cambiado y no se ha grabado o sea todo lo que grabé cuando se caía el eje y tal pues se ha borrado así que bueno de todas formas ya está esto listo y nada vamos a grabar unos truquillos ¿no? intro sección de trucos ¡piu! intro sección de trucos pues ya habéis visto esos truquitos han costado un poquito más de lo que esperaba pero han salido como conclusiones finales decir que no agarre igual que un tape genérico normal un tape normal que se pone en el finger ahora de hecho el tape normal me agarra mucho más wow hay mucha diferencia pero bueno en el sentido del tema del desgaste sí que es verdad que es una gran ventaja ya que con uno de estos tienes para siempre básicamente lo despegas de aquí y se lo pones en tu próxima tabla y ya está el tape normal sí que tiene desgaste y tienes que ir cambiándolo de tanto en tanto yo creo que esa es la única ventaja que he podido sacar en este vídeo a ver quizás si estás empezando a patinar finger y tal y te compras una de estas para empezar pues te acostumbras desde el principio a utilizarla pues sí que te puede ser rentable además ya te digo no vas a estar comprando tape o cada vez que se desgasta un poco cambiarlo sino que tenéis este y haces así lo cambias lo pones en tu otra tabla y a patinar pero si eres un rider que ya lleva tiempo usando el tape convencional como soy yo pues sí que vas a notar una gran diferencia a lo mejor no te va a ganar como te gusta pero bueno todo es adaptarse pero ya os digo a mí personalmente no se me agarra como me gustaría me gusta cazar los trucos en el aire y con esto se me dificulta un poco más está guapo es algo diferente a ver todos acostumbrarse cuando lleven mucho tiempo con esto si me pongo a patinar esto durante dos o tres días seguidos seguro que le cojo el rollo de hecho a ver esto está pesado para el skate y por eso he abierto un nuevo canal de skate o sea no por esta razón pero aprovechando que me he abierto un nuevo canal de skate pues vamos a probar una de estas pero en la tabla de skate y a ver qué tal os dejo el enlace en la bio todavía no está hecho el vídeo pero lo subiré próximamente y sacaremos otras conclusiones porque con el skate ya sabéis que es distinto el tema de las zapatillas sí que tiene un poquito más de importancia que en el cine así que nada esto ha sido el vídeo ya te lo has dicho entero un saludito a todos y nos vemos en el siguiente si tú quieres o sea si tú quieres yo subiré un vídeo y tal y bueno ya tú decides si verlo aunque nada chicos nos vemos ¡Gracias!